Antes de jaguar este felino en proceso de transformación Llaman la atención bastante cuando tengan la oportunidad de verlo en persona Impresionante Y man, ese poder que eman Y vamos a estas representaciones también A mi compañero entusiasta, la primera vez que compartí a Eduardo Salmaña este espacio, este recorrido La verdad desborda la emoción de la entrada a este terreno sagrado Inclusive aquí veíamos estos ovnos, estas plantas también peneradas En anagua Serán y florecen Y cumplen también su ciclo Y una labor simbólica y espiritual destacada El ingreso a la cárcel va por este camino ya condicionado En unos 200 metros Esto sirve también de ambientación de un recorrido para envolverse en esta atmósfera Y ya se llega a la zona arqueológica Con las descripciones técnicas, el contexto histórico Y pues vemos la belleza de la naturaleza, ese verde También que nos alude a este reverdecer Este Shoshoki Que es un término equiparado a la libertad Aunque Nos vemos que este reverdecer nos habla de Ir más allá, ¿no? En ese sentido Que nos dice Nos invita a seguir dando frutos De forma constante Y seguir dando Lo mejor Nutriendo día a día Con luz, con alimento A esta flor Y Esta agua sagrada Como veíamos en las lagunas Que se perciben así Desde esta Desde esta zona Así que Esta es la vista en ella Se comienza a vislumbrar El La dimensión de este territorio Hay que ir preparado Con ropa muy cómoda Con pines para Disfrutar Y Y se evita En cualquier contratiempo ¿No? Luego se Llegan a presentar Esas circunstancias Y pues también Nos ayuda a tener un contacto Que está hecho con la Naturaleza Nos ayuda también A Integrarnos A convivir Y a conocer Este es el juego De pelota Sur Y está en la parte Inferior Vamos a ver desde arriba Aquí podemos apreciar Las dimensiones ¿No? Que tiene Este espacio Este recinto Este recinto El cual Tuvo una labor Una función Importante ¿No? Una compañera También que Se vio de referencia Ahí que ya comenzó a hablar Y se oía Clarísimo ¿No? Lo que Lo que nos decía A pesar de La distancia Estaría a unos 15 metros De nosotros Pero es claramente Y también se da Fenómeno Interesante ¿No? Cuando Haces Sonido También haciendo medición Cuando aplaudes Se escucha ese Eco ¿No? Ese Que comentan Por ahí Si tienen la oportunidad De acudir a cualquier Sonarqueológica Y aplaudir Van a escuchar Este Un fenómeno Interesante ¿No? Algunos dicen Que es el cantar Del Quetzal También Estos Volátiles Y Estando en un lugar Así Este juego de pelota Que también tiene Su relación Con este Inframundo Pues es un Espacio Apropiado ¿No? Para Encontrar Esta Vinculación Con el origen Así que Tuvimos oportunidad De hacer unas prácticas De Quimnam Con calentamiento Quimnam Me pueden consultar Este También En internet Para Conocer De este sistema De ejercicios Psicofísicos Y pues que mejor Lugar Que hacerlo En un sitio Tan Especial Y representativo ¿No? Como este En Xochicalco Lugar De la casa De las flores Este es uno De los sitios Recomendables ¿No? Si tienen La oportunidad De estar En una zona Arqueológica Hacer respiraciones O ejercicios O Meditación En estos espacios Es Bastante Adecuado ¿No? Aquí afortunadamente Condiciones Estas prácticas El grupo Tuvimos El espacio El remanso Ahí para Este Hacer Nuestras Prácticas Y fue un ejercicio Pues bastante Interesante ¿No? También Esto es recomendable Cuando se tienen que Recorrer Grandes distancias Y pues no sufrir Luxaciones Ni torcedores Sobreacturas ¿No? Así ya estamos Más Acondicionados Y preparados ¿No? También en este Entorno Ya que Accesamos Accedemos A esta tierra Santa A esta tierra Sagrada Vemos las Dimensiones Y pues aquí Comienza ¿No? El ascenso De nuevo 200 metros Hacia Llegar Hasta La Acrópolis Lo cual Si requiere Es un Trabajo Pero Está favorable En su clima cálido Pero Muy Muy sabroso Y en él Es posible También Pues A momento De descansar Contemplar Ese Entorno ¿No? Que buena vista Y respirar El aire Fresco Acompañado De un vaso De agua Y El intercambio De las experiencias Es Llamar La atención Aquí Vemos Justamente Patrimonio Cultural De la Humanidad En 999 También Hay Espacios Que están Acondicionados Justamente Para Reposar Para Descansar Para Cargar Tila Y seguir Con el Recorrido El cual Es demandante Pero muy Emocionante Esta es la Plaza Bienvenida De acá Esta Acrópolis En la cual Podemos También Observar Y apreciar Este fenómeno Y con estas Plazas Por lo regular Es posible Aplaudir O silbar Y tener Oportunidad De escuchar Ese Sonido Mágico Que no De forma Casual Había Un trabajo De arquitectura De ingeniería De acústica Que se aplicó En la disposición De cada uno De estos elementos Y También Se hizo el toque De este Ateco Coli El cual Permitió Vibrar Lo que realmente Hace Vibrar De por sí Vismo Sonido Impone En estas Plazas Que estaban Creadas Para Estos Estos Fines Más Se vibra Más Más Se disfruta Vemos las Dimensiones En estas Plataformas De más De más De cinco Metros De altura Reconstruido Con trabajo Por todo este Proceso Del paso Del paso Del tiempo De los saqueos Se ha hecho Una labor Importante Para Preservar Este patrimonio En la parte Superior Vemos Las dimensiones Y Este Entorno A partir De aquí Es posible Visualizar Este valle De Zacatepec Estado De Moreno Ahí veíamos Esta Estructura Que Le da También Identidad Que le da Este espacio Y vaya que es una vista Hermosa Tanto así De día Como de noche Ha de ser Realmente Asombroso El espectáculo De las estrellas Pero también El espectáculo De día Con el paso De las aves El Aroma De las flores Que también Abundan En este Espacio Sagrado En este recinto Lleno de Magia Se siente Es una sensación Especial Acceder a estos A estos sitios Igual si hay Catedrales Y el Vaticano Y la Basílica De Guadalupe Estremece También lo hacen Estos Elementos Estas construcciones Porque También su función Era sagrada Era divina Y la compañera Que con un gesto De honra Pues pesaba El El terreno Sagrado A esta denominada Rampa de animales Así se denomina Porque hay Ladrillos Que tienen Esta Estos elementos Estos animalitos Que también Por cierto En Tenoestitla En el Templo Mayor Recientemente Se acaba de Encontrar Una Rampa Como esta Con glifos Que aluden A poemas Aquí Aquí ya es El 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 acceso Hacia El Siguiente Espacio La verdad Para recordar Se chicalco Usaría Falta Como una Semana Para Llenarla En las Proporciones ¿No? De Ciudad Patrimonio De la Humanidad Belleza Natural Esta Calzada Con Multitud De Construcciones A los Costados Este Juego De Pelota Aquí Podemos Ver El Marcador Aquí Con Mejor Detalle Este Está En la Parte Superior Y Aquí Ya es En el Acceso A estas Cuevas Que Ahorita Vamos a Tener Oportunidad De Visualizar También Y La Vegetación Que Había Cubierto Todo Este Espacio Que Está Un Altar Policronado Con Vestigio De Esta Pintura Moral Aquí Se Puede Ver El Estuco Y Justamente Los Estigios De Pintura En Color Azul Que Por Circunstancias Llegaron A Sobrevivir En El Entorno Cubierto También Por La Naturaleza Con Con Esta Magia Son Sitios Donde Se Sienten A Paz Especial Donde Uno Puede Encontrarse Con Uno Mismo Y Hacer Reflexión Profunda Y A De Fondo Están Estos Recintos Sagrados De Templo Una Serpiente Emplumada Aquí La Podemos Apreciar Ya Con Su Reconstrucción Con Estos Grabados Que Enmarcan Todo Este Templo Con Este Grabado De La Serpiente Emplumada Que Está En Nuestras Actas De Nacimiento Cubo Mexicano Ya Vemos Las Sombras También Que Se Proyectan Este Juego Bajo Ese Cielo Hermoso Vean Que Es Imponente Más De Dos Métros De Altura Esta Arquitectura Monumental Eleva Y Transporta Justamente A Las Alturas Ese Tablero Y Esa Cornisa Y Justamente Lo Que Tuvimos San